Voy a decirte en cuatro tiempos Cosas que estoy sintiendo aquí Que nacen de lo más profundo De lo más hondo de mi corazón Voy a decirte en cuatro tiempos Lo que has logrado hacer de mí Yo que era nadie en el mundo Ahora soy el más feliz Tal vez tú eres fabulosa Haciendo magia, oh no lo sé Porque en menos de un segundo Cambiaste el mundo para mí Feliz estoy de todo y cuanto ha sucedido Cosa más bella yo antes nunca la viví Estoy tocando el cielo y las estrellas Estoy viviendo un hermoso y bello sueño El más hermoso de los sueños del amor Por eso voy a decirte en cuatro tiempos Te amo Y tuyo es mi corazón Música 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 Música